Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente el Tribunal Supremo tumba a Irene Montero la tumba, la obliga a borrar el tuit que luego os voy a enseñar y el vídeo que luego os voy a enseñar ese vídeo y además a indemnizar a la persona ofendida por Irene Montero de paso os voy a comentar que la magistrada que llevaba el tema de aquel anciano que defendió su casa por la fuerza y acabó con la existencia de uno de los que entraban ha decidido anular el juicio y no condenarle lo vamos a ver todo en este vídeo, creo que va a ser muy interesante ¡Vamos a ello! Bien, efectivamente supongo y creo que recordaréis que Irene Montero hace ya un tiempo hizo unos tuits y manifestaciones contra una persona varón él por ser el marido de María Sevilla que llevaba todo el tema de infancia libre y que, bueno, pues en teoría había hecho algo ilegal con el hijo común de ambos os voy a dejar abajo, por supuesto y como siempre, la información jurídica de este tema de tema que el cual yo ya hice muchísimos vídeos en su día porque me pareció sangrante que Irene Montero indultara sí, la indultó a María Sevilla indultada, ¿qué es indulto? te perdonan los delitos que has hecho eso me parece absolutamente, en mi opinión algo totalmente intolerable vamos a ver lo que decía Irene Montero y vamos a comentarlo después así como esta ejecución de sentencia contra Irene Montero que creo que no tiene desperdicio ¡Vamos a ello! Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia nunca mejor dicho empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras como sabéis las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que tiene con las madres protectoras que hagamos políticas públicas y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras en este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas para decir no estás sola yo sí te creo y vamos a caminar juntas hasta que las instituciones protejan de forma efectiva a todas las madres que se están defendiendo a sí mismas y también a sus hijos e hijas frente a la violencia machista así que... Bien habéis escuchado a Irene Montero en su día Irene Montero jamás nunca nunca en la vida debería ser ministra de España sin embargo la condición sine qua non de Podemos sumar para que apoyen a Pedro Sánchez el cual tampoco debería jamás nunca ser presidente del gobierno es que Irene Montero sea ministra de igualdad nuevamente fijaos lo que es el indulto es la capacidad de una persona que está en el poder de perdonar los delitos cometidos por alguien simplemente porque la persona que está en el poder ha decidido que así sea esta ley del indulto es de Franco claro que sí pero le gusta mucho a Pedro Sánchez que indultó a Oriol Junqueras y a Irene Montero que ha indultado a María Sevilla pero el Tribunal Supremo le ha dicho a Irene Montero que tiene que retirar la información el tweet que hizo contra la pareja de María Sevilla aparte de indemnizarle por los daños al honor que ha cometido y podemos tener una persona en el gobierno que sea simplemente alguien que tire contra los hombres porque sí mienta tergiverse la verdad haya hecho una ley que haya vamos beneficiado a cientos no ya vamos por más de 1200 más de 1200 delincuentes más de 1200 delincuentes que en su gestión está el peor resultado que ha existido nunca nunca desde que existe la democracia que así la llaman en España es la peor gestión y le echan la culpa a los demás claro a los demás el indulto jamás debería existir en un estado de derecho jamás nunca nunca porque la separación de poderes lo que exige es que por una parte exista el poder judicial y por otra el poder ejecutivo e Irene Montero jamás debería poder decir al tribunal supremo que una sentencia suya ella dice que se la pasa por el forro eso jamás debería ocurrir hoy John E. Belarra ha exigido que Irene Montero siga siendo una vez más como hace ya varios años ministra de igualdad y eso no lo debemos permitir yo el domingo voy a estar en Barcelona para quejarme y reivindicar la igualdad de los españoles ante la ley para quejarme y para decir no a una amnistía ilegal e inconstitucional tenemos ahí sí los indultos y después la amnistía y después qué es lo que llega qué es lo que toca qué es lo que toca después de la amnistía qué es lo que toca después de la amnistía es que ya no hay más desigualdad ante la ley que el indulto y que la amnistía Irene Montero paga la sanción por responsabilidad civil que te ha impuesto el tribunal supremo borra tus tweets y borra todo lo que dijiste porque era mentira y falso y tienes que dimitir ya y por supuesto jamás volver a ser ministra de igualdad un fuerte abrazo compañeros y nos vemos en siguientes vídeos y le pido que ejerza su responsabilidad que construya un gobierno estable y para eso para nosotras es imprescindible que Podemos esté en ese gobierno que esté representado en Irene Montero la ministra de igualdad que continúe al frente del cargo que se derogue la ley morgaza que sigamos trabajando en memoria democrática que se congelen los alquileres queda mucho por hacer y nosotras estamos dispuestas a hacerlo muchas gracias gracias